Hola, buenos días. Estoy grabando este video desde Cancún, Quintana Roo. Quiero que vean esta bonita imagen. La Guardia Nacional viene llegando. Ya pasaron aproximadamente 50 carros cargados con soldados. Aquí van más, miren. Miren qué bonito. Cuidando, protegiendo a la ciudadanía. Miren nomás. Ellos son los que los más tienen a salvo. Les voy a mostrar. Ya que pues ando por aquí, por Cancún. Aquí está el letrero. Voy a sacar un poquito la playa. Me tomé un tiempecito para venir de vacaciones. Porque obvio no todo es trabajo. Entonces miren. Cancún, Quintana Roo. Amaneció lloviendo hoy. Pero sin embargo, pues obviamente la gente anda aquí disfrutando. Están tomando fotos y todo. Pues uno anda por aquí. Con las medidas de seguridad. Para que no haya ningún problema. Pero la verdad que bonito es aquí, eh. Es un paraíso. Es un paraíso. Obviamente tiene problemas que tienen que ser considerados y arreglados. Les comento qué pasó. Qué me pasó llegando aquí. Yo tenía ganas de venir desde antes de enfermarme. Para los que saben, pues mi historia. Tenía ganas de venir para acá antes de enfermarme. Tuve que, pues, poner este viaje por dos años. Pero fíjense que mi intención era llegar aquí. A Quintana Roo. Y, pues, agarré un taxi. Venirme para lo que viene siendo la zona hotelera. Y, pues, buscar un hotel. Afortunadamente conseguí una señora en el aeropuerto. Esta señora me ayudó a conseguir el hotel. Saliendo de donde me ayudó ella a conseguir el hotel. Me encontré con unos taxistas. Ojo. Mucho, mucho cuidado con los taxistas de aquí. De Cancún. Son extremadamente abusivos. Es una mafia lo que controla todo esto. Los taxis aquí. Les comento qué fue lo que pasó. Resulta que, pues, eh. Cuando yo venía saliendo. Del aeropuerto. Me abordaron dos personas. Un joven. Y una señora. Donde me dijeron que si yo quería. Pues, obviamente. Eh. Si yo quería. Que me. Me llevaran al hotel. Y yo le dije, ok. Pues, ¿cuánto me cuesta? Cometí un error. Cometí el error de. Dejar la etiqueta en mi maleta. Donde dice que venía de Nueva York. Cuando esta persona me abordaron. Inmediatamente me empezaron a hablar. En dólares. Pues, están entrenadas, ¿no? De esto viven. Pero me ofrecieron. Que el taxi me iba a costar. Mil ciento ochenta. De lo que viene siendo el aeropuerto. A mi hotel. Y pues, yo dije. Espérate. O sea. Se me hizo extremadamente caro. Eh. Ciertamente. Pues. Uno viene con dólares. Pero pues no es para que abusen de uno, ¿verdad? Eh. Pues yo le dije que no. Pero me di cuenta. Que me empezaron a seguir. Y. Ya. Por tanto. Es un poquito más agresivos. Como diciéndome. Es que tienes que tomar el taxi con nosotros. Después. Al paso del tiempo. Me he dado cuenta. Que es porque. Pues todo eso de los taxis. Está controlado por una mafia. Eh. Había visto anteriormente. Que. Los Ubers. No entran aquí. Al aeropuerto. Eh. Porque los golpeaban. Les rompían los carros. Y todo eso. Les dañaban los carros. Mejor dicho. Y pues. Obviamente. Eh. Pues. Desistieron. De trabajar. En lo que viene siendo. Eh. Pues. El aeropuerto. Los Uber. Entran solamente a dejar pasaje. Pero no a recoger. Para todo esto. Pues yo venía así. Muy campante. ¿No? Eh. Dije. Pues yo no voy a pagar. Mil. Ciento y tantos. Por mi. Mi taxi. Igual. Me. Me estafaron. Porque terminé pagando. Seiscientos pesos. Pero cuando este tipo. Me dijo que mil cien. Yo le dije. Es que no. O sea. Yo no te voy a pagar. No. Es que. Aquí cobramos en dólares. Dije. No. No te preocupes. Yo soy de aquí. De México. Soy de Puebla. Y yo traigo pesos. Ah. Entonces. Te voy a cobrar. Doscientos cincuenta. Me dicen. Doscientos cincuenta. Pero tienen que ir varias personas. Para lo cual. Yo dije. No. Obviamente. No. O sea. ¿Por qué voy a compartir el taxi? Si. Yo quiero llegar a mi hotel. Estoy cansado. Llegué aquí a eso. De las doce de la noche. Y dije. Yo quiero. Pues este. Llegar a mi hotel. Eh. Salí afuera del aeropuerto. Pero me di cuenta. Como les dije hace rato. Que esto está muy controlado. Por una mafia. Aquí en Quintana Roo. Desafortunadamente. Lo que tienen estos individuos. Es un abuso. Con la. Pues con los turistas. Así que les recomiendo. Que se van a venir aquí a Cancún. Tengan cuidado. No. Se dejen. Estafar por los taxistas. Le comenté mi experiencia. A varias personas. Y todos me comentaban lo mismo. Que. Pues no se puede hacer nada. Ya que pues los taxistas. Están afiliados con el PRI. Y que en el momento. En que cambie el gobierno. Si se va a poder hacer algo. Respecto de esta mafia. Que controla. Pues los taxis. Ahora. No sé si ustedes han visto. Que hay diferentes problemas. Que hay aquí en Cancún. No solamente. Lo que viene siendo. Los taxistas. Hay mucha expropiación. También de propiedades. De casas. Y todo eso. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Yo por ejemplo. Voy a estar aquí. Hasta el viernes. Hay muchos lugares muy bonitos. Está muy americanizado. Eso sí. Muy muy americanizado. Pero pues. Si vienen para acá. Nomás tengan cuidado. Porque hay mucha gente que. El día de ayer. Fui por ejemplo. A comer algo. Y entré a un bar. A tomarme un trago. E inmediatamente. Me empezaron a salir ronchas. En la cara. Y en el cuello. Y me querían. Obligar. A comprar más licor. Para lo cual. Obviamente. Le dije. No tan locos. O sea. Y les dije. ¿Saben qué? Le digo. Miren. Me empezaron a salir ronchas. En la cara. O sea. Y en el cuello. ¿Qué pasó? Le digo. El licor debe tener algo. Para todo. Cuando yo les dije eso. Pues. Todo el mundo se alejó. Entonces dije. No. Prefiero mejor. Si quiero tomar algo. Me pasé a traer un par de cervecitas. Llegué a mi cuarto de hotel. Me las tomé. Como les digo. Aquí casi todo el mundo. Quiere cobrarte en dólares. Está muy americanizado. Pero pues. Si vienen para acá. Tengan cuidado solamente. Porque está canijo. Obviamente. Este es un paraíso. Un paraíso terrenal. Miren todo esto. La agüita. La lluvia. Me comentaba. Un taxista. Quintana Roo. Está asentado. Sobre una piedra. Miren. Eh. Encontré. Cuando me metí al agua. El día de ayer. Encontré muchas piedras. Muchos pedacitos. De piedra poma. O sea. Es muy interesante. Todo lo que hay aquí. Pero como les digo. Al mismo tiempo. Pues es preocupante. Porque pues. Imagínense. Que uno llegue. Para acá. Y pues resulte que. Eh. Pues luego. Luego ya te quieren amachinar. En el. En el. En el puerto. Quieren tumbar mil. Ciento y tantos. Para el taxi. Cuando en realidad. Cuesta doscientos cincuenta. Pero como les digo. Como vi que ya me estaban siguiendo. Y todo eso. Pues otro taxista. Igual me cobró. Eh. Seiscientos. Seiscientos pesos. Cuando en realidad. Debí haberme cobrado. Doscientos cincuenta. Pero está bien. O sea. Pues ya. Ya estábamos aquí en esto. Ya hoy. Eh. Averigüe más. Ya me dijeron. Cómo ir. A. A lo que viene siendo. Los diferentes lugares que hay aquí. Por. Autobús. O sea. Que ya podemos ir. Transportarnos por autobús. Si es que uno quiere. Eh. Si ustedes vienen obviamente con su familia. Yo como vengo solo. Podemos irnos en autobús. Podemos movernos en diferente. Este. Métodos de. De transporte. Otra cosa también. Aquí hay mucha gente que te vende los tours. Ya sea para Tulum. Ya sea para Chichen Itza. Ya sea para. Diferentes lugares. ¿No? Diferentes lugares turísticos. De aquí. Y pues. Nomás tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque. Me estaban ofreciendo también un paquete. De viajes. El día de ayer. Eh. De ir a cuatro lugares. Por aproximadamente cuatro mil pesos. Lo cual me parecía razonable. Pero. Dije. Espérame. Voy a comer algo y regreso. Y de regreso. Encontró otro lugar. Que me cobraban mil ochocientos. Entonces digo yo. Pues. ¿Qué onda no? La. La diferencia en los precios. Es. Es gigantesca. Y pues. También depende. No de uno. Si se deja. O si uno va a la primera opción. Pues. Te van a hacer. De ti lo que ellos quieran. Así que. Pues sí. Tenía que dar mi queja. Porque ustedes saben que yo no me gusta. Quedarme callado cuando ven justicias. Pero por lo mientras. Voy a seguir disfrutando mis vacaciones. Que creo que. Me las tengo muy merecidas. Extraño mucho a mi Sofi. Espero que. Ya la pueda llover. Pronto. Como les dije. Voy a estar aquí hasta el viernes. Y pues nada. Espero que todos ustedes estén muy bien. Que se la estén pasando bonito. Y sobre todo. Cuídense mucho. Porque pues. Hay que tener cuidado con la gente mañosa que anda por ahí afuera. Yo voy a seguir caminando. Mi hotel está. Déjenme ver si se alcanza a ver aquí. Este que se va está ahí al grandote. Este que está en el centro. Este es mi hotel. Ahorita yo vine aquí a donde está. El anuncio este de Cancún. Y pues este. De aquí obviamente. Me voy a ir caminando. Sobre la playa. Haciendo un poquito de ejercicio y todo eso. Así que. Estén muy bien. Les mando. Los que van a ver este video. A la gente obviamente que nos sigue desde hace mucho tiempo. Que estén muy muy bien. Sigan apoyando a nuestro canal. Vamos a empezar a hacer cosas nuevas ya dentro de poco en este canal. Vamos a incluir muchas cosas con Sofía. Y pues. Desde aquí yo me despido de ustedes. Que estén muy bien. Si pueden venir a dar la vuelta aquí a Cancún. Háganlo. Sé que muchos de ustedes quizás ya han venido para acá. Y pues no me dejarán mentir. ¿No? Por la experiencia que me pasó. Pero pues. Como les dije hace rato. Si vienen para acá. No me tengan cuidado. No. No. Tomen la primera opción. Porque pues obviamente. Quizás no es la mejor. Así que. Con esto los dejo. Que estén muy bien. Yo voy a empezar a caminar para mi hotel. Parece un poquito de hambre. Y pues. Ahí estamos en contacto. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y feliz tarde. Desde Cancún.